hoy nos vamos al turrón chavales bueno esta semana es halloween me gusta mucho halloween he visto una peli de netflix no no en amazon es un poco stranger things y hay mucho manejan mucho el terror o sea las películas hay muchos homenajes que se ven por satisban está bien no es una gran peli pero bueno es la única peli que he visto de la seguida de meses vamos a parar un poco bueno vamos al turrón chavales hoy traemos mucha mandanga y muy muy cara todo caro, de lujo, de la hostia lo que me gusta el cómic es caro lo primero, bueno casi todo es lo que debe ser, algunas cosas no el polémico el artist, el artistic, el... bueno es un cómic super guapo tío, super guapo no es una versión americana de artist editor, lógicamente se ve la mano que no es una versión americana pero no es tampoco un artisan editor porque son bastante más pequeños y tapa blanda es una especie de mezcla entre medio yo creo que por el precio está bastante bien si sois flipados de este, como se llama, de Bustema y os gusta... es que es una pasada tío el dibujazo de él es un pasado tío, a mi me gusta mucho está muy bien, además es un MLE es que esto es un MLE, es que esto es un MLE que me molesta que los formatos de los MLE no sean iguales, pero esto me ha flipado está muy bien que más tienes? otra cosa grande eso también es polémico, joder, es que lo han hecho muy grande o otro polémico o sea, ya nos quejamos, nos han cobrado el mismo precio casi fuera pequeño, pues nos hubieran cobrado lo mismo, 28 pavos 28 pavos a mi he tapado un resto de tamaño, está muy bien si llegas en cartón y con mi book normal nos cobran lo mismo tío, ya nos quejamos es que se, vamos, se disfruta mucho más el dibujo de esta madre es que no se me dijo, es que esto está muy grande y se nota yo creo que lo han dibujado para ese tamaño el viernes pasado ha habido firma aquí en Bilbao y este viernes creo que también hay firmas en Madrid no sé si ya el MLE firmado porque no sé si lo tengo firmado o no no lo sabes, no? no lo sé cosas de la continuidad temporal claro, todavía no lo sé vale, y como siempre decimos, no puede faltar tochales de Panini así que empezamos con la novedad de este mes que es el tochal número 9 ya de Dengadores en line, en line, el número 200, la grapa 200 por cierto, todo esto que veis a ver aquí lo podéis comprar en aractuscomic.com es que alguna vez me ha pasado, fe, pero tú tienes tienda a ver, yo a veces creo que somos siempre los mismos y si es cierto que cada vez hay más gente pero a veces no lo antismo, no? pues sí, tengo tienda y me gustaría llegar a ganar mil euros voy a luchar por ganar mil euros al mes que si quieres apoyar que yo tenga un segundo digno, no? eso se dice, no? pues está la constitución esa, no? está puesta la constitución y viviendas también y viviendas, bueno, viviendas, el barrio mío no es digno, pero la viviendas sí, joder bueno, garantuscomic.com, venga, que te llevas por la rama, no, eh? pues lo dicho, tochalaco, 52 pavos, en el papelito nuevo, ya sabéis, esto más finito y tal es lo que hay, no hay más ahora ha preguntado en el look box anterior si estos papeles nuevos agarran mal la tinta es que, yo no sé si la pregunta es por el de Spiderman, en el de Spiderman estaban mal los colores pero no sé si es por el papel, ahí ya me pierdo ya estaba mal, bueno, a ver, se puede leer, le comentamos que... pero bueno, que estaban mal los colores vale, otro tochal de Marvel, en este caso un MLE otro MLE vale, he empezado a leer esto y os tengo que decir que esto es para muy cafeteros o sea, solo se lo recomiendo a la peña que le mole mucho, 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 mucho porque, eh, tiene parte del MLE es en blanco y negro, parte del MLE es en color las historias son de la Marvel UK, no son los guionistas a los que estamos acostumbrados cuando leemos la Marvel americana, digamos pero claro, yo, todo lo que sean mutantes, pues me lo sigo y está bien saber la historia del Capitán Britannia, sobre todo si lo habéis leído el tomo del anterior, el de Alan Moore hay muchas referencias a este tomo, entonces está bien como a nivel completista pero ojo, el otro es mucho más para todos los públicos, digamos, que este este es un poquito más para muy cafetero, chavales es duro, ¿no? es duro de leer pero la de lujo pero la de lujo la de lujo ya no hay pero no es la edición esta, no es la biblioteca por favor, no, en medio, medio no, 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 solo existían dos antiguamente hubo una también en tapa blanda igual veis que alguno a la pura entera en tapa blanda y podéis conseguir la buen precio si os mola la tapa blanda, yo no dejaría de pasar la oportunidad es que hay uno que se está poniendo nervioso, porque tiene golpe, se está abriendo el golpe no os preocupéis que estos se devuelven este es mío además este no se va a vender, este es mío que se devuelven, que no os va a llegar a vosotros así no os va a llegar a vosotros así, ¿vale? o sea, no os preocupéis que, bueno, no os va a llegar así, hombre pues el tío del correo, empieza a pisar paquete y se vuelve loco y te lo tira bueno, vale, pero una cosa normal y corriente normal es que no como hay gente muy loca, pues yo que sé vale, y vamos con esto pero no va, esto es una hostia trase letal, esta serie es un pepino esta de puta madre, si os gusta, Río de Merteles que apuntaros y a todos que seáis fans de Harry Potter imaginaros lo mismo, pero que en vez de magos vayan con cuchillos, navajas y pistolas a mí me flipó, tío, yo me acuerdo hacía mucho tiempo ya, bueno, tres años yo no había ido trase letal y bueno, con ser el primer integral tres años habrán sido, ¿no? es que el tiempo es efímero y dije, vaya coñazo las veinte primeras páginas bueno, tengo veinte que puede ser menos vaya coñazo no, no, te está poniendo la situación para lo que va a pasar, ¿eh? sí, sí mi propio trabajo favorito es la hispana con uno de los abanicos muy loca mola mucho, mucho bueno, creo que hay una serie yo la empecé a ver, pero no me... la deja de ver, no sé ni dónde está sí, sí, hay serie, sí la deja de ver, no me... vale, seguimos con cosas tochas ciencia oscura, venga, va, ¿cuántos hay de esta? uno, dos este es el dos este es el dos, ¿no? este es el dos otro pepino con un dibujo de Mateo Escalera que esto es que es verdad, os habré enseñado una billeta porque merece la pena tiene un dibujo muy personal del tío pero que es puro lujo y un color, este es la serie que también es una auténtica flipada, o sea... no decepciona para nada, chavales ahí ponemos y más cositas vamos, armadísimos eh... Paper Girls 1 y 2 Paper Girls sabéis que hace poco han acabado una serie y... pues aquí tenemos una de las series de Brian Cahogan que te digo, la han llevado hace poco en Amazon creo que han cancelado la serie es una pena no estaba pues ahora no han acabado no, me estaba gustando mucho, la primera temporada era muy guapa esta serie todo el mundo dice que tiene un inicio muy fuerte pero que luego va bajando con el tiempo la verdad que no me la he terminado de leer pero al nivel en que estoy ahora de la serie es más o menos acción a la mitad a mi me está gustando el móvil es un poco rollo Stranger Things si es una Stranger Things seguro que esto os va a gustar y más cositas ya vamos por el cuarto tomo de Ex Máquina nos falta uno más y terminamos ya de esta distopía futurista en la que juntamos la política con los superhéroes, chavales más cositas aquí viene el pepino de serie de superhéroes a ver que es esto a ver que es esto a ver vencible tío mira solo se puede decir una cosa ¿no has leído esto? léetelo ya está ya queda poco son 12 volúmenes este va por el 11 son 12 luego son del 1 son 8 si que luego están los tallins que sale es que hay un montón de tallins pero ahora hay un perro ¿no? si no se que se llama ahora sale no se si sale este mes el mes que viene andan retrasando cosas y tal pero bueno con la serie principal te vale osea te vale bueno igual los tallins todos no son tan buenos brutal es brutal es brutal es brutalísimo pero léet es léet invencible por favor disfruta esto vale disfruta esto bueno y esto voy a hablar de mi mierda personal de mi vida por el cartel en plan de la vida de toque no pues no estamos sino si se la vida de toque ya no se como decirlo estoy un poco loco claro he tenido el Sandman en deluxe he tenido el cofre le he vendido las dos y al final me he quedado con la biblioteca que tengo que decir ya me esta empezando a disgustar un poco menos pero que las portadas no me convencian nada lo de que los lomas fuesen diferentes también me ha dado un poco de toque ahora te esta gustando pero ahora me esta gustando un poco mas si me voy a quedar por esta edición definitivamente este seria el tomo 3 y el tomo 4 nos faltaría llegar el 2 que lo tenemos pedido porque acaban de reimprimir y faltaría reimprimir de cabeza el 5 y 6 puede ser o el 6 el 6 tengo un 7 que si queréis lo tengo reservado el 7 vale pero si queréis otro 7 el 7 es el siguiente que se va a agotar si lo queréis decírmelo os lo pido ya si claro es lo suyo porque hay algún cómic que va primera edición por la cuarta segunda por la segunda edición y el tercer cómic por la tercera impresión es en plan de voces tiendas mas pequeñas es una cosa muy rara vale pero aquí se agotan por orden que si queréis también tengo el cofre en la tienda disponible para comprar el cofre de satman esta disponible 150 menos el 5% vale entiendas lo compras y llega a tu casa el cofre yo me quedo con el cofre no he leido satman no se si me va a gustar pero yo me quedo con el cofre porque a mi el cofre me mola ya sabéis que yo los gibalos no ve tal y al final pues me han acabado gustando si es igual que a este no le gustan las portas le gusta a mi yo tengo la clarita de gibalos que está muy bien por cierto hablando de gibx minis y tal en diciembre sale sweet tooth para los que no la tengáis en un solo tomo si si he comprado ya los he comprado pero los he encargado han encargado 5 y creo que me ha pasado si lo creéis si queréis alguno me decís vale pues reservaroslo eso se va a agotar eso va a ser como satman que sale y se agota entonces si alguien lo quiere yo oye guardame uno esto de tu amigo no estuviste de cerro eh espera este cual es la edad oscura ya pero cual es vale la edad oscura vale esto tenemos a blacada que aquí esto es después de nuevos 52 aquí ha perdido los poderes ha perdido los poderes ha perdido capman empieza así ah vale vale osea empieza sin poderes pues tiene que recuperar todo joder no se spoilear es que ya primera página creo que lo pone espera no me jodas no me jodas no 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 igual hay que editar esto es la primera página es la primera página no no vale vale si las cuatro primeras la primera la segunda y tercera no porque es un recuerdo vale pero la es estas en el límite son seis hasta cuarto o quinto ya son seis a ver espérate bueno es una una estas no cuentan vale tres la cuarta página quiero decir bueno está bien lo que yo el otro día me preguntó Ryan que es que esto esto si no sé tenía que haber hecho un vídeo para el viernes creo que no lo he hecho eh me dijo Ryan quiero algo de black adam no se cual elegir oye yo por vosotros me hago lo que hasta la araquili y me di lo que había de black adam y le recomendé el otro la de foscura no la de el otro el evento que es de la j j j no la de j sea este el otro de black adam no me acuerdo salieron tres el de las rocas se ha retrasado no es el otro que salió el otro que es el de nuevos dedos tampoco el otro es el mejor que es black adam con hauman no me sale el nombre no me acuerdo el nombre pero ese es bastante para mi la historia bastante mejor vale y aquí tenéis un what if de maiz morales tienen cinco numeritos y esto esto suele ser material para completistas los que seáis muy flipados despiden maiz morales no olviden igual está de puta madre no la espía puede estar bien de hecho o sea la contraportada dice mucho ya si es que creo que este va de si maiz morales hubiera sido otro superhéroes hubiera sido Logan pero bueno el dibujo si que tiene mala pinta la verdad puede ser el segundo creo que han salido dos de estos ya no tiene no tiene pelos está muy bien pero la historia habrá que leerla ya veremos ahora bueno bueno hasta aquí hemos llegado chavales se nos ha acabado el tema pues nada sois aquí que ver hacemos un unboxing de estas de estas las de torna hacemos un unboxing de las de estas de cartas de magic de cual pues nada pon palabra ah el otro día preguntó mira es que tengo un problema con los comentarios que son muchos canales son muchas redes sociales que están liando que ya a veces digo ah luego contesto o sea los veo porque me sale notificación porque en el móvil de trabajo os tengo la notificación para contestarles a veces no puedo luego se me acumulan 20 o 30 y tengo que ir para atrás y no puedo y preguntó Raúl para que es la palabra clave para saber si te habéis visto el vídeo efectivamente es trampa fíjate que es tanta trampa que 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 el que ponga la palabra clave en los comentarios se va a llevar un comi gratis no se cual un comi nada un detallito porque no te has sortido sorté dos tochales ya el otro día no te tocaron no te tocaron pero no estabas en directo si lo pasas en el momento luego lo te lo viene me tocó a Eder la cámara le habla Eder que me ha hecho hacer dos sortes así Eder bueno no pasa nada así que el que ponga palabra clave que no va a ser sorteo que nadie ponga nada del sorteo en comentarios porque la gente es muy pájara si pones algo de es más si alguien pone algo de sorteo anulamos eh osea no pongáis nada porque si no esto es para premiarnos que palabra lujo porque hemos traído todo ediciones de lujo palabra clave lujo lujo todos los que pongáis lujo vais a ser pocos así que eso si los que lo ponéis los que lo ponéis en telegram porque algunos si si los de miembros ponlo en el ponlo en los comentarios de youtube claro porque si no es que este lo puso en telegram mentira vale yo te voy a mandar un email si si en 2016 vale nos vemos hasta aquí chavales dale duelo ya conmigo no 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 y no 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 Gracias por ver el video.